Este es un vídeo con la simulación del Runtime, vamos, del WinCC, que antes no he podido, no me ha entrado en el vídeo, vamos, se me cortó. Está la pantalla, aquí iremos a la pantalla de empresa, de información personal, aquí saldremos del WinCC, volvemos a la principal, esta es la pantalla de las alarmas, donde mostraremos las alarmas, tanto del robot como de los transportadores, son leds indicativos, todos. Aquí se podría ver configurar una pantalla con las alarmas que te traía por defecto para programar en el WinCC, pero por temas de tiempo al final he decidido solo poner como la pantalla de visualización para ver la detección de las fotocélulas, presostato general, etc. Visualizar, aquí veremos el estado del PLC, ah mira aquí en manual, bueno, forzaremos las filas, aquí podemos poner las cintas transportadoras, las 4, y el manual 2, las garras del robot, el cargador de palés, el tope 1, el tope 2, y las electroválvulas de despresurización. Vale, y ahora saldremos del simulador, del Runtime. Si hubiéramos pulsado salir del WinCC, saldremos del WinCD. Gracias. Gracias.